Hola YouTube, mi bienvenido es el video de que mañana hambre a mostrarle un nichego y también es para llamar Solo pregunta y ya déjenme a ver con comentarios Por favor YouTube, por favor, tome like, suscríbete ahora Tuve que eres chicos, tuve que ir a YouTube, tuve que eres Bueno YouTube, te veo mañana, bye